¿Qué pasa con los nombres de los 649 soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas? Hay 230 cruces que custodian los cuerpos de 239 de ellos, acá, en Darwin, en este paraje desolado del sur de la humanidad. A 90 kilómetros de Puerto Argentino está Estancia de Darwin, así se llama el lugar donde se encuentra el cementerio de los soldados caídos. Lo cierto es que el cementerio está en este lugar por ser el lugar más cercano a la primera gran batalla que tuvo la guerra de Malvinas en el 82, que fue Pradera del Ganso, como la conocemos nosotros, August Green. Y por otra parte porque acá se encontraba, en la cercanía de Darwin, el hospital militar de campaña de las tropas argentinas. Por eso este lugar. Lo que a mí particularmente me sorprendió, porque en general las imágenes que vemos del cementerio de Darwin son imágenes de primeros planos, de las tumbas y de los nombres, es el paisaje en el que está enclavado el cementerio, que ustedes pueden ver ahora junto al silencio que sigue. Eduardo Antonio Vallejo hubiese cumplido 57 años el 19 de noviembre. El 10 de junio del 82 cayó en la isla Soledad. Estaba en una trinchera, se tiró encima de su amigo y una esquirla de una bomba, para cubrirlo, y una esquirla de una bomba le pegó en el estómago. No llegó vivo al hospital. Su amigo recuerda como el soldado que le salvó la vida. Hincha perro de instituto, hacía algunas changuitas vendiendo cosas en la cancha. Su hermana todavía a esta hora cree que, dice soldado conocido solo por Dios, su tumba. Pues no es así. Eduardo ya tiene donde descansar en paz. Desde Malvinas directamente está Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches para nosotros, Jorge. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bueno. Hola, chicos, ¿cómo se va? Muy bien, bien, muy bien. La verdad que muy emotivo poder estar allí en ese lugar sagrado, ¿no? El cementerio de Darwin. Sí, muy emotivo. ¿Sabes que hoy había sido un día después del remonte Lombro de la nota que hicieron el malvinense combatiente que nos emocionó a todos? Hoy temprano fue una actividad turística, una pingüinera que hay bastante complicado para llegar, pero bueno, finalmente llegamos como para distraernos un rato. La verdad es que estuvimos ahí, la verdad es que es difícil sustraerse en Malvinas a todo el tema de la guerra y de la escuela de la guerra y de las imágenes de la guerra. La verdad es que es muy difícil. Jorge, ahí recién veíamos el material que acabas de enviar vos y que acaba de salir al aire, donde, entre otras cosas, reflejabas el paisaje en el cual está enmarcado el cementerio de Darwin y hacías hincapié en la tumba del soldado Vallejos. El soldado Vallejos fue identificado hace poco, ¿verdad? A ver, aclarar un poquito cuál es la situación de este muchacho cordobés. Sí, a ver, el soldado Vallejos fue uno de los últimos identificados. Ya lo vamos a ver en el informe, no sé si ya lo han pasado o tengo que comentarlo ahora. Lo acabamos de ver al informe, Jorge, lo acabamos de ver. Ah, lo vieron. Sí, sí, lo acabamos de ver al informe. Bueno, sí, no, no, el soldado Vallejos estaba identificado y todo, y la familia creo que sabía que estaba identificado también. Lo que no sabía, lo tengo atendido porque era el dato que a mí me llegó, es que la tumba ya tenía la identificación, que si hubiera otro, lo había un soldado, solo conocido por Dios. Claro. Y cuando yo llego, lo primero que hice, cuando yo llego al cementerio, después de, a mí realmente me impactó muchísimo la soledad del cementerio, en la inmensidad de la nave. Lo primero que hice fue entrar, y Julieta Daniela, la productora de todo esto, la verdad, la vida de trabajo, y Julieta, me había mandado el plan y todo, que le mandó la familia con el lugar donde estaba la tumba. Entonces, lo primero que hice fue llegar ahí, y vi, y me sentí muy bien de ver que estaba puesta la identificación, y me pareció como muy bueno como para cerrar el informe, porque sentí la necesidad de hacerlo. Era como, me imagino la familia que acabara el tiempo que habrá estado atrás de eso, y ahora está él descansando verdaderamente en paz. A propósito, Jorge, Aida Vallejos está la hermana del soldado caído en Malvinas, está en comunicación con Telenoche. Aida, si nos está escuchando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa para usted haber sabido que ya su hermano tiene una tumba con su identificación allí en el cementerio de Darwin? Sí, tengo una emoción muy grande, porque estábamos esperando que ya sabíamos el lugar donde estaba, que viajamos con mi hermana el 13 de marzo de ese año, pero que todavía no tenía puesto ni nombre en la placa, pero al ver ahora, es una emoción muy grande. Él ya descansé en paz. Claro. ¿Qué recuerda de su hermano, Aida? Todo, que jugábamos, era muy compañero, era muy bueno, muy bueno con mis hermanos, con mis padres, él iba a la cancha, él iba a la coca. Nació en Alta Córdoba, ¿verdad, Aida? Sí, en Alta Córdoba. Imaginamos que hincha el instituto, ¿no? Sí, era el instituto. Iba a la cancha, él no era coca. Claro. ¿Pieza a volver, Aida, a las Islas Malvinas? Sí, cuando tenga una oportunidad voy a volver, voy a volver. Bueno, le quiere preguntar algo a Jorge Cuadrado, que está allá en las Islas. Eh, no sé, ¿qué sintió él? Estar ahí, ya le pasé un rato. Hola, Aida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un abrazo enorme a la habitante. La verdad que me sentí muy, muy confortado, muy bien de poder llevarles a buena noticia, porque Julieta, la productora, me había hecho, le había hablado con usted y demás, y que estaban esperando ese dato, y yo fui corriendo a ver eso, y cuando vi el nombre que estaba ahí, la verdad que me emocioné, porque era, yo supongo que para usted era cerrar el círculo de tantos años. Bueno, sí, 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 nos habían dicho que pronto le iban a poner la placa, pero no nos habían dicho cuándo, así que es una emoción muy grande. Bueno, Aida, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, y estamos orgullosos de su hermano, que, bueno, estuvo allí justamente para defender la soberanía argentina. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted por este momento tan increíble. Gracias, gracias. 18 años tenía. 18 años. Así es. Una criatura, la verdad. Jorge, un cierre desde Balvinas. Sí, lo que te quería decir, que por ahí no nos quedó claro, es que este muchacho era voluntario. Ah, mirá. Se encontró como voluntario. Ah, mirá. Interesante. No estaba haciendo servicio militar obligatorio. Sí, sí, sí. Y que quede claro que él muere por cubrir a un compañero. O sea, salta a taparlo y una esquila le pega en el estómago. Y lo mata, claro. Bueno, está muy bien la aclaración que están haciendo. O sea, murió como un verdadero héroe.